A quien yo pudiera acudir si no solo a Dios de los cielos que me puede dar vida eterna A quien yo pudiera acudir si no solo a Dios de los cielos que me puede dar vida eterna que me puede dar vida eterna que me puede dar vida eterna A quien yo pudiera acudir si no solo a Dios de los cielos que me quiso amarlos primero A quien yo pudiera acudir si no solo a Dios de los cielos que me quiso amarlos primero a quien yo pudiera acudir si no solo a Dios de los cielos que me quiso amarlos primero ¿Quién hizo amarlos primero? ¿A quién yo pudiera servir? Si no solo a Dios de los cielos, que vino a servirnos primero. ¿A quién yo pudiera servir? Si no solo a Dios de los cielos, que vino a servirnos primero. Que vino a servirnos primero. Que vino a servirnos primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!